hola y bienvenido una vez más a nuestro canal de youtube de milenias consulting como sabes mi nombre es jessica saff y el día de hoy te voy a hablar de la aplicación de soho backstage como sabes soho backstage es una aplicación que se encarga de la realización de eventos tanto de eventos online como eventos presenciales en este vídeo vamos a conocer un poco en la modalidad de cómo trabajar con soho backstage lo primero que tenemos que hacer es acceder a soho backstage pues una vez que estamos dentro de la aplicación de soho backstage vemos que existen pues diferentes botones la cual pues una de ellas nos dice cuáles son los eventos que tenemos actualmente en vivo la otra son los eventos que tenemos en borrador los eventos pasados que hemos hecho los eventos cancelados todos los eventos y pues los eventos que hemos eliminado vale pues yo ahora te voy a enseñar a cómo crear un evento dentro del evento nosotros lo que podemos hacer es seleccionar el idioma donde nosotros queremos que se encuentren absolutamente todos los campos que necesitamos en este caso pues yo quiero seleccionar el idioma de español vale aquí pues me va a sugerir poner el nombre del evento en el cual el nombre del evento por ejemplo le voy a llamar webinar millennials vale entonces qué pasa como bien saben soho backstage estaba creado para eventos netamente presenciales debido a la pandemia pues han incluido la realización de eventos online yo en este caso como ya se están llevando muchísimo los eventos online y creo que le podemos sacar muchísimo partido al soho backstage online pues me voy a crear un evento online vale en este punto pues voy a seleccionar el evento online voy a decir de qué fecha a qué fecha será vale cuando iniciaría este evento y cuando terminaría vale yo por ejemplo voy a poner que el evento va a ser el día 9 de mayo y va a culminar el día 10 de mayo una vez que tenemos esto tenemos que seguir con los diferentes aspectos que a tomar en consideración dentro de nuestro evento vale ya tenemos el pues el nombre dentro de lo que sería el evento de el webinar vale aquí también hay que tomar en consideración que nosotros por ejemplo podríamos crear ese evento en vivo por ejemplo imagínense como youtube bueno pero eso backstage tiene su propia herramienta para poder ejecutarlo en vivo vale pues evidentemente esto va a tener un pago extra aquí en caso de que nosotros queramos pues cambiar el servicio bien podríamos utilizar soho meeting pero para ello necesitaríamos la integración el soho webinars o alguna de cosas algunas herramientas que se encuentren pues en este caso fuera de eso cabe destacar que esta parte dentro de eso backstage es totalmente nueva vale aquí por ejemplo vamos a poner las keywords para que nosotros podamos o las personas que quieran asistir a nuestra herramienta o a nuestro evento pues puedan encontrarlo vale aquí por ejemplo yo pondría soho backstage por ejemplo vale que serían mis keywords y aquí aquí haría una pequeña descripción acerca de qué va a tratar mi evento online vale por ejemplo aquí pondríamos vamos vamos a hablar acerca de todas las ventajas de soho backstage vale aquí la categoría de mi evento nosotros por ejemplo tenemos muchísimas categorías que nosotros podríamos sacarle provecho en este caso yo por ejemplo voy a hacer que mi evento es directamente de educación vale por ejemplo entonces aquí pondría algún tags que sería el tag soho crm business intelligence etcétera etcétera vale qué pasa que recordar que eso backstage al final lo que hace es la creación del evento pero en tu propia página web es decir nosotros vamos a crear un evento vale vamos a tener nuestra propia página web para este evento donde las personas van a poder registrarse van a poder tener un chat en vivo van a poder hacer muchísimas cosas en este por ejemplo aquí pondría el twitter de por ejemplo milenias consulting vale vale aquí vemos como ya tenemos dentro de de nuestra página web nuestro canal de twitter vale si podrí si quisiéramos agregar el canal de facebook directamente también podríamos hacerlo vemos como dentro de nuestro detalle los detalles del evento lo podemos poner absolutamente todas las redes sociales que nosotros nos manejamos vale una vez que tenemos todos los eventos en detalle podríamos pasar directamente a la agenda vale entonces dentro de la agenda nosotros por ejemplo podríamos poner a qué le vamos a dedicar cada hora dentro de nuestro evento vale recordar que este evento pues va a ser de un día y podríamos crear por ejemplo la recepción aquí tendríamos que hacer doble check para ver un poco qué son las cosas que podemos hacer por ejemplo imagínense que podemos hacer un welcome note vale que vamos a hacer bienvenida al evento por ejemplo y decimos de qué hora a qué hora va a empezar es decir cuánto tiempo va a durar este esta parte yo por ejemplo le pondría una hora 45 minutos sólo por poner algo pondríamos que es lo que se va a tocar en esta sesión vale que sería por ejemplo la bienvenida y ya vemos como por ejemplo nos va tomando dentro de nuestra agenda el tiempo vale aquí por ejemplo luego de esto podríamos también empezar a poner los speakers qué quiere decir esto cuáles son las personas que van a participar dentro de lo que sería este evento nosotros por ejemplo aquí podríamos invitar a los speakers que en este caso por ejemplo yo voy a poner como speakers mi correo electrónico a participar vale entonces aquí ya vemos por ejemplo que esta persona va a ser uno de los participantes en este evento y aquí nosotros por ejemplo podría mover el perfil de esta persona porque porque las personas cuando quieran ir al evento van a querer saber cuál es el perfil de la persona que va a participar es decir que ha hecho a que se dedica etcétera etcétera vale pues esto obviamente va a depender muchísimo del tipo de evento que nosotros queramos hacer luego tenemos toda la parte de gestión de tickets que como bien saben dentro de esos backstage podemos crear tanto eventos pagos como eventos totalmente gratuitos vale evidentemente si queremos crear eventos pagos pues aquí tendríamos que integrar lo que sería la pasarela de pagos nosotros por ejemplo ahora mismo vamos a crearnos tickets gratuitos vale tomando en consideración que nosotros los tickets también podríamos hacerlo pues por ejemplo tickets VIP tickets oro plata bronce vale por ejemplo aquí voy a agregar algunos tickets que en este caso sería VIP vale en este caso el estatus es está abierto cuántas entradas VIP voy a vender vale yo por ejemplo VIP solamente quiero vender 20 entradas vale entonces aquí por ejemplo mediría el precio en caso dado que yo quiera ponerle un precio pero en este punto hemos dicho que lo vamos a hacer de forma gratuita vale cuánta máximo puede comprar una persona el mínimo son uno y el máximo serían 10 entradas esto lo podríamos configurar como nosotros quisiéramos tenemos también lo que sería cuando empezaría la venta vale que podríamos ya directamente programarlo para un día específico como podríamos decir que empieza ya y a qué hora terminaría la misma vale y aquí podríamos poner cuando empieza la venta y cuando terminaría la misma poniendo también el ticket la descripción del ticket de que me entraría en el ticket que no vale entonces luego por ejemplo aquí que siempre sea visible que no sea siempre visible cuando quiero yo si por ejemplo el estatus de ese ticket vale si el ticket está en sold out si ya hemos terminado la venta vale entonces todo esto lo podríamos poner aquí y aquí ya vamos viendo cómo vamos configurando poco a poco lo que sería nuestra página de nuestro evento online vale pues evidentemente aquí tendríamos todo lo que son los datos para la cancelación y los puntos de el ticket vale luego por ejemplo si en nuestro caso nosotros queremos o tenemos sponsors es decir personas que vayan a pagar por patrocinantes para nuestro evento también lo podríamos poner aquí vale este punto no lo voy a tocar en este vídeo pero recuerda que en nuestro canal de youtube siempre estamos agregando vídeos y sobre todo vamos a hacer mucho más vídeos de este punto tocando absolutamente cada uno de los detalles de soho backstage continuamos con lo que sería el diseño de nuestra página web aquí vemos por ejemplo que esto sería el tema de aquí podríamos por ejemplo agregar la imagen yo voy a agregar aquí podríamos bien traerla directamente desde nuestro ordenador yo por ejemplo me voy a traer el logo de milenius consulting vale que va a ser el logo principal de nuestra página web entonces lo selecciono y aquí puedo decir vale cuál va a ser el tamaño que yo quiero agregarle a mi logo si yo por ejemplo así me parece fenomenal aquí dentro del logo yo por ejemplo también podría poner alguna url externa podría por ejemplo haber una lista de eventos o sencillamente no podría poner nada yo en este caso vamos a no voy a poner nada sencillamente lo voy a dejar así vale como lo tenemos entonces ya podemos observar cómo quedaría el logo el nombre del evento cuando empezaría el evento si una persona por ejemplo quisiera comprar tickets cuántos días quedan para nuestro evento y aquí tendríamos que empezar a rellenar lo que sería nuestra página web es decir por qué asistir al evento aquí tendríamos que poner absolutamente todas las ventajas que tiene asistir a nuestro evento de soho backstage quiénes serían nuestros oradores tendríamos que poner también la foto si por ejemplo yo no quisiera poner patrocinantes porque no van a haber patrocinantes pues yo sencillamente lo quitaría vale aquí por ejemplo ya como es un evento online pues el emplazamiento me lo va quitando de forma automática si por ejemplo queremos que se pongan en contacto con nosotros para empezar a crear lo que serían leads directamente desde este evento pues ya tenemos nuestro formulario hecho vale aquí tenemos también lo que serían los temas de nuestra web como queremos nosotros que se vea nuestra web vale yo por ejemplo me voy a tomar este este diseño y así sería más o menos como quedaría el diseño de nuestra página de eventos de soho backstage esto ha sido todo por este vídeo este vídeo fue una pequeña un pequeño overview de lo que se puede hacer dentro de esos backstage pero como te dije no te apartas en nuestro canal de youtube suscríbete porque estaremos montando muchísimos más vídeos de este punto y vamos a tocar cada uno de los ítems que trae esta herramienta espero te haya gustado y espero que hayas tenido una primera impresión de esta maravillosa herramienta de soho one nos vemos la próxima chao